¡Colpe a los hombres y los hombres que les gusta que les den un lado! ¡Bienvenidos al show del 7! Y hoy estamos de fiesta, ¿cómo no? Porque hoy cumple años el patrón, el jefe, el productor, el dueño, el consentido, el mejor de todos. Él es nuestro conductor, queridísimo amigo, ¡Miguel Ángel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Miguel! Hoy estamos de fiesta. Muchas gracias. ¡Báilale, báilale! ¡Un cumpleaños hasta abajo! ¡Miguel, tírate un paso! ¡Miguel! Oye, muchas gracias por la sorpresa. Estos programas me tensionan mucho cuando no sé qué va a suceder en la pauta, pero gracias por la sorpresa, gracias a ustedes. Pues la verdad, que es muy difícil ocultarle algo al señor porque no se deja, no se deja hacer nada. Y aparte eso es porque él lleva siempre la batuta del programa, y siempre la pauta y todo, y yo la verdad, pues no vine con las manos vacías porque me dijo Liz, me dijo, oye, llávele un detalle a Miguel Ángel y te trajo un detalle. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias, Miguel! Lo valoro mucho, eh, muchas gracias. ¡Miguel, mira, mira, déjale un detalle! Mira, me lo puedo poner como banda de... Le hubieras puesto, le hubieras traído un detallón mejor. ¡Ay, no, qué pena! Detallones. Oye, Miguel, que bien te ves en tu cumpleaños, nada inventado con este. Es que nunca me pongo este traje porque efectivamente está como muy llamativito, entonces... ¡Ay, no te chicles! ¡La pasión es especial! Como que se me subió. ¡Muchas gracias! ¡Le empacaste! A ratito, no, aquí me... ¡Ay, yo pensé! ¡Macha placa! ¡Macha placa! Oye, Miguel Ángel, pues muchas felicidades, esperemos que te la pases súper bien. Ahora en tu programa, el show del 7. Y pues la verdad, pues no te preparamos nada. No, pues muchas gracias, como quiera. Mira, ahorita armamos algo. Ahorita armamos unos drinks o algo, ¿no? Algo se debe armar. Quiero agradecer, antes de que se acabe el tiempo, no de una vez, a Doña Ayola, que me trajo un detalle. ¡Muchas gracias, Doña Ayola! ¡Que pase, Doña Ayola! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase, Doña Ayola! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! También, Doña Mema me trajo un pastel, muchas gracias. Se llama Fanny. Fanny. Oigan, Doña Ayola, pues ¿cuántos años tendrá de hacerme el favor de venir a Azteca, Doña Ayola? Unos seis años. Muchas gracias, Doña Ayola. ¿Me ha acompañado en los últimos seis cumpleaños? ¿A poco? Sí, muchas gracias, Doña Ayola. Oye, ¿y ahora te trajo un detalle también? Sí, allá lo tengo guardado. ¿Ya lo tienes allá? Ok. Muchas gracias, Doña Ayola. Muy bien. Fanny también te trajo. Fanny. Gracias. ¡Memo! ¡Memo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No te importa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me dijo que te preguntara. ¿Yo no te dije? A ver, es que ya lo he dicho muchas veces. Si no me creen, ya mostré mi INE y tampoco me creen. ¿Estás cumpliendo la edad de Cristo? Así es. Nací el 4 de abril de 1990 en el hospital. oye Miguel pero ya viste como te acomodaron aquí los muchachos de producción muchas gracias muchas gracias a todo el equipo de producción Yareli, Brittany, Arturo, Hugo, las dos Ceci, Fercho, Fercha, Marisol, Azael, toda la producción de verdad muchísimas gracias por esta sorpresa este detalle por sus mensajes en los grupos por privado llamadas muchas gracias de verdad yo creo que cada uno de nosotros tenemos que desearte todos los buenos deseos para ti el día de hoy para tu vida vamos a empezar ¿tú crees? pues algo rápido, la momia muchas gracias que bueno que venís no te creas momia, dale voy a poner tu detallito aquí para no traerles las manos muchas gracias Miguel te quería decir que muchas gracias por la oportunidad de estar aquí la verdad es que te mereces muchas cosas buenas que te pasen en tu vida, te suelo mejor y mucho éxito en tu vida muchas gracias momia gracias y aprovechando hoy es su último programa siempre siempre es cierto la chubi, la chubi ahora vamos con la reina del pueblo la chubi muchas felicidades, que Dios te bendiga y siempre te colme de bendiciones y pues un abrazo un abrazo pensé que me hubiera decir un beso en la boca pero no se me hizo el niño niño niñarín Juan 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 muchas felicidades, que cumple muchos años más Dios te bendiga que sigas así buen productor buena persona, buen padre, buen amigo, buen hijo felicidades y pues un beso gracias niña, muchas gracias muchas gracias vamos con Catita, ay Miguel pues que te puedo decir, te agradezco mucho por esta oportunidad por enseñarme todo lo que sabes te quiero mucho bueno ya Jimena oye déjame hablar eso todo el programa aventándome bueno seguía diciéndote que muchas gracias ay no es que de verdad estoy muy incómoda aquí no pero es que es el cumpleaños de Miguel si ya sé que es el cumpleaños de Miguel pero siempre Jimena con esa actitud siempre perdóname es parte de la pauta de esto bueno le vas a decir algo más a Miguel pues feliz cumpleaños Miguel muchas gracias gracias Jimena que incómodo momento estamos en vivo ya me dejaron los roces yo te dije vamos con Jimena Miguel ay no soy lo que parece yo te iba a traer de regalo un chopo pero como estaba derritiéndome lo comí y pues un abrazo muchas gracias muchas gracias te admiro mucho desde siempre desde siempre que mi mamá ve las entrevistas y todo yo digo yo quería trabajar con él y aquí ando muchas gracias Jimena antes de seguir con nuestros buenos deseos tenemos preparado un video esperemos que te guste este saludo este saludo especial en tu cumpleaños te saluda con mucho gusto pello maldonado el gurú deportivo para desearte lo mejor de todo corazón porque te lo mereces que sigas cumpliendo cada uno de tus éxitos y también que sigas manteniendo esa misma energía que te caracteriza y ya si se puede como favor que nos sigas dejando también buen rating a los del sabor del balón muchas felicidades que Dios te siga bendiciendo abrazo completo feliz cumpleaños a Miguel Ángel Cantu que bárbaro Miguel Ángel que te la pases a todo dar corazón mil bendiciones que este nuevo año de vida esta nueva vuelta al sol sea estupenda maravillosa de muchos sueños realizados Dios te bendice siempre un beso y un abrazo con muchísimo cariño para ti que te la pases súper genial amigo te adoro te mando un abrazo bien fuerte sabes que te quiero muchísimo y que pases un cumpleaños espectacular besos amigo mi querido Miguel Ángel te mando un abrazo y una gran felicitación feliz cumpleaños canijo aprovecho para decirte y esto es entre tú y yo que eres un talentazo realmente admiro tu talento tu capacidad todo lo que has hecho es una gente que le entiende a la tele y ayudas muchísimo a Azteca Noreste sus programas son muy buenos y muy divertidos te felicito feliz cumpleaños hermano abrazote se te aprecia bravo muchas gracias de verdad por sus buenos deseos y sé que son sinceros y eso se valora y se agradece muchísimo gracias a todos por favor Yuli ¿qué le vas a decir? yo te traía un bollo no sé si lo quieres pero no eres no ya está chupado ay no que feo caso oye Miguel es que llevo no sé tantas palabras pero te deseo lo mejor sabes que valoro mucho tu amistad gracias por estar conmigo apoyándome en todo tú sabes en qué te quiero muchísimo va a ser muy muy bonito vamos con Jessy feliz cumpleaños Miguel como Pepe feliz cumpleaños Miguel deseo mucha felicidad para tu vida amor de Dios para siempre en todo lo que hagas mucho éxito estoy muy agradecida con Dios por haber coincidido contigo sigo brillando te quiero gracias igualmente gracias ni nos va a aumentar el sueldo que quieras Mariana Miguel pues ¿qué te puedo decir? eres una persona de admirarse de verdad muchísimas gracias por la oportunidad de bueno que nos das a todos en este caso a la mayoría ¿verdad? que... ¡ahí voy a estar él! ¡espérame! estoy pensando como que el día que Dios te bendiga mucho que te llene de muchísimas bendiciones hoy y siempre en compañía de tu familia de tus seres queridos que la paz es increíble y que sigas cumpliendo muchos años más independientemente de los que cumplas apláudale o sea no me crees que cumpla 33 sí sí te creo que cumpla más tú y yo o vamos con más felicitaciones de los compañeros vamos con más felicitaciones de los compañeros y luego Yayo adelante ¿quién cumpleaños hoy? felicidades Miguel Ángel Cantucheverino tú que naciste un día como hoy pero de mil novecientos qué chingados te importa te quiero decir que te quiero muchísimo muchísimo y que te deseo muchos días de estos que sigas cumpliendo treinta y dos años desde hace unos cuantos ¿verdad? y que te sigues viendo mira espectacular te voy a decir algo te quiero muchísimo porque todo empezó a raíz de la admiración que te tengo y no me he equivocado porque cada vez haces que te admire más y más y más te deseo mucha salud porque yo sé que con salud tienes absolutamente todo para seguir cumpliendo todas y cada una de tus metas así que bueno pues te quiero mucho nos vemos pronto para festejarte y te saludo desde la tierra de la pizza y desde la tierra donde las toallitas húmedas no son suficientes mira aquí tenemos el baño y el video por supuesto así que bueno pues no quiere decir que yo haya terminado de hacer del baño pero es que aquí como es de madrugada me tuve que encerrar en el baño para felicitarte te quiero Miguel ¿qué tal? ¿cómo están? oigan el día de hoy quiero felicitar muy especialmente a mi amigo Miguel Ángel Cantú por tu cumpleaños muchas felicidades compadre que te la pases de lo mejor gracias por estos 11 años o más un poquito más de amistad que tenemos de verdad muchas pero muchas gracias y hoy quiero decirte que te la pases fregón que sea el mejor día de tu vida y por supuesto ya por fin llegas casi casi a los 30 años de vida felicidades oigan que fregón detallazo de juntar las tres televisoras para este programa gracias son compañeros de digo Parca e Ingrid compañeros de Televisa de hace muchos años hace casi 14 años y se valora que esas amistades sigan pero todavía no lloras no es suficiente ¿qué tenemos que hacer? oye batallamos mucho con Ingrid porque fuimos hasta allá donde está hasta Italia donde está fui y la grabé de volada me tuve que regresar para tu festejo tú estabas en el baño ahí sí estaba la metácia si no sea así sigue sigue linda decirme para miguel miguel na 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 ay miguel pues ay miguel quisiera encontrar las palabras correctas para decirte pues todo lo que te admiro eres un gran hombre eres un gran empresario eres un gran hijo un gran papá de verdad yo te admiro muchísimo porque no sé cómo le haces para dividir todas las cosas que pues que tenemos ¿por qué me pongo a llorar siempre? por el embarazo ¿está embarazada? no para dividir todas tus cosas en tu vida sin involucrarlas nos tratas también a todos que de verdad eso te lo admiro mucho no en quítate de aquí ay niña ni siempre teniendo oportuno en ningún lugar me había sentido tan tan bien como nos haces sentir tú aquí nos das el lugar a cada uno y eso es eso habla que eres una buena persona y que ayudas sin recibir nada a cambio de verdad te admiro mucho y te quiero mucho muchas gracias por darme la oportunidad por estar compartiendo cuadro aquí contigo de verdad Diosito te conserve con mucha salud para que sigas brillando y siendo como eres tú y me encanta tu perseverancia gracias gracias te quiero no quería llorar estaba en la pauta Juan me dijo llora no muchas gracias de verdad a todos por sus deseos de verdad estoy en una etapa de mi vida que le agradezco a Dios por dejarme estar tan completo con mi familia principalmente con Dios con salud con los negocios en su mejor momento gracias a toda la gente que forma parte de Travesuras que también he recibido felicitaciones toda la mañana gracias por hacer que funcionen gracias Dios por darme la oportunidad de poder entrar a los hogares de lunes a viernes con un elenco y una producción excepcional y envidiable de verdad gracias a Dios por cada bendición por cada lección que trato de aprenderla siempre para ser mejor persona y estoy feliz contento que Dios se siga llenando las manos así para que a todos nos siga dando y hablo de todo de amor de paz de tranquilidad de economía todo pero lo más importante la salud creo que teniendo salud tenemos todo gracias que sigue que más hay se fue la china pero aquí estoy ay pues este que más sigue vamos a que a un corte vamos a un corte y ahorita regresamos con tu festejo en el show del 7 y Miguelito tírate un paso Miguelito tírate un paso Miguelito Mírate un paso, tírate un paso Tírate un paso, tírate un paso Miguel, solamente necesito que le digas algo, me conoces Ok, les voy a pedir a las dos que se vayan a maquillaje, por favor Y ahorita voy a hablar con ustedes terminando el programa Por favor y gracias ¿Y alguien de producción que se vaya con ellas para que no estén peleando ahí, por favor? Siempre es lo mismo contigo, Jimena Siempre, siempre es lo mismo ¿Dónde está mi celular? La escuelita no La escuelita no hay No, creo que no Qué buena ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ya estamos en vivo Gracias, Regín Vamos a regresar La rutina matona Que segura Somos los payasónicos Oigan, pues si se pelean que se envía uno Regresa ¿Puedes con...? No, no Aquí, posto No, salgan, posto Aquí, salgan Salgan ¡Ay! Abre la extensión Miguelito Sí ¿Cuánto faltó? ¿Cuánto faltó? Jueves y viernes Felicidades Tengo muchas ganas en mi celular ¿Y por qué no seguimos viendo en esa pantalla? Oigan ¿Qué? ¿Qué pasó? Estamos en vivo Estamos en vivo Ah, ya Ahí va Ya estamos en vivo ¡Avíseme! ¿Estamos en vivo? Ah, 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 ah Miguelito Tírate un paso Seguimos en el festejo El Miguel Ángel ¿Qué pasó? Estamos en pico No, no ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Jimena? De veras ¿Y qué tanto dije? O sea, la gente aquí me conoce que no era Pero creo que lo que hicimos hacer Como que Nos fuimos a corte Y no Estamos en vivo Ya se acabó Ya se acabó Ya le dijimos Oigan, ya Avísenle que ya se acabó la broma ¿No? Es que Es que tú hacías pica las cámaras Y se pica la cámara Así es varios años Pues qué padre No, nada más Me preocupa Si no dije nada En el corte No, no dijiste nada No, ¿verdad? No No me acordaba que era broma Muchas gracias por esta broma Hola, ya Ya pueden venir ¿Dónde está Liz? ¿Dónde está Liz? Ahí viene Y aunque la verdad Es que sí traían pique De todas maneras O sea, desde que estaban haciendo Eso era broma, ¿no? Sí, eso era broma Pero Pero lo soltaron todo Lo soltaron todo Es lo importante Ay, no Soy muy mala actriz Yo dije ¿En qué momento se pelearon? Fuimos objetos de producción Yo sabía que era No se les iba a ocurrir A ustedes hacer esto Aquí enfrente de él Sí, yo sospecho un poquito Me dije Qué raro Pero bueno Dije A lo mejor están grabando Algo especial Oigan, gracias a la gente Que Ah, no, no han subido la foto, ¿verdad? Ah, no, ya la subieron Ahí está Sí, ¿qué dice la gente? Pues están diciendo cosas muy bonitas Se los agradezco Y valoro muchísimo Es en esta foto Que subimos a el Facebook Del show del 7 Ahí está ¿Y dónde está el teléfono del WhatsApp? Sí, paralelos Ahí está Mientras lo traen Les quiero decir Que la próxima semana Arranca la ruta La ruta 7 Versión Pascua Vamos a ir miércoles Jueves y viernes A las colonias Que ustedes nos digan Empiecen a decirnos A dónde les gustaría A qué municipio A qué colonia Porque por primera vez Ya con todo el elenco Reunido con las chicas Del 7 Niñarín La momia Yuli Liz y su servilleta Estaremos en la ruta Del 7 De Pascua ¿Quién es su servilleta? Están estúpidos Su servidor Su servidor Ya tenemos Yuli A ver Ay no Lo que pasa es Es que te mandan así Fotitos de que feliz cumpleaños Muchas gracias Dice Miguel feliz cumpleaños Te ves súper guapo Y que su esposo Se pone celoso Cuando dice que estás guapo Pero que estás guapo Le mando un beso Con mucho respeto Su señora ¿A su esposo? No También es esposo Dice aquí Daniela Benavides Muchas felicidades Miguel Que cumplan muchos años más Que Dios te bendiga Siempre te deseo lo mejor En este día tan especial Mucha gente Miguel Que te quiere Que te manda mensajes No tengo otra manera De agradecer Que encuerándome Que se encuerde Que se encuerde Regresando de la pausa Regresando de la pausa No se muevan Esto es El show del 7 Va a encuerar En el pollo loco Come delicioso Pagando menos Con nuestros nuevos combos Para ti De dos o tres piezas De pollo más complementos O para toda la familia Con ocho, doce O dieciséis piezas Más complementos Con nuestros nuevos combos Lleva más por menos Además todos incluyen Tortillas, totopos y salsas ¡Pollo loco! Cuaresma en Metro Tomates Saladet A $7.99 el kilo Lechuga romana A $9.99 la pieza Y filete de mojarra de granja A $74.99 el kilo Vigencia al 6 de abril ¡Me encanta! ¡Súper preciazos de Cuaresma! ¡Meto! En este 2023 Cumplimos 50 años De cooperar contigo Vive el gran festival 50 años CSN Con la participación Del caballero de la comedia Mike Salazar Los humildes hermanos Ayala Y con un supergrupo Que aún es sorpresa Acércate a cualquiera De nuestras 36 sucursales Y conoce las diferentes mecánicas Para obtener tus boletos gratuitos Este 5 de mayo Únete al gran festival 50 años de CSN Cooperativa Financiera La familia de antojos nevados Crece Descubre nuestros nuevos sabores Nevado de limón Mango Y caramelo Disfruta del verano Con el pastel más delicioso Y el helado más cremoso Vive momentos únicos Con Pastelería Letty Y nuestros antojos nevados El verdadero pastel de helado Para mí Para ti Para vos Para mamá Para papá Para el bro Para las is Para todos Sí En Laredo, Texas Hay de todo y para todos Para divertirse Para convivir Para comer Para comprar Para descansar Para gozar O solo para visitar En Laredo, Texas Hay de todo y para todos Descubre todo en VisitLaredo.com En la vida Lo único constante Es el cambio Solo que para mamá y papá El cambio es De pañales Cada que cambias a tu bebé Estás cambiando al mundo Porque si lo cambias Lo cuidas Si lo cuidas Lo amas Y haces todo Para verlo crecer Y convertirse en una gran persona BabySec Al mundo le toca El cambio Mudándote solo Pollo Loco Te dejo en visto Pollo Loco Visitas inesperadas Pollo Loco Para cualquier tipo de día Pollo Loco Siempre estará ahí para ti Todo es mejor Con Pollo Loco Para mañana Pollo Loco Estás viendo El show del 7 Estás en el canal correcto Por Canal 7 Más que un sonido Somos todo un espectáculo Bienvenidos a la fiesta De Miguel Ángel El travieso El travieso mayor Con Bim bomba Todos aplaudiendo Que se escuche fuerte el aplauso Que se escuche fuerte el aplauso Que se escuche en todo el continente Que todo el mundo se dé cuenta Que empezamos a aplaudir Manos arriba Todos juntos Aplaudiendo fuerte Bien fuerte Fuerte el aplauso Conmigo Aplaudiendo fuerte Bien fuerte Eso chiquitito Porque cuando aplaudo fuerte Todo se hace diferente Y es feliz mi corazón Fuerte el aplauso No Que pasó No 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 Esto si no es una broma No 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 Me consumió el personaje Stop Oye Está bien Está bien No le pasó nada a tu carita Como destruyeron el logo Del show del 7 Necesito un logo nuevo Y un estudio nuevo Ah Ese es tu deseo Espérate chiquitín Primero te voy a presentar Primero te voy a presentar Hola amiguitos ¿Cómo están? Bien Estamos bien contentos De estar aquí En la fiestecita De nuestro amiguito Que se llama Mi Ay espérdense ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? Soy Mi Bien Ay no Viene nada más A comer pastel Todos Puro colado Que no grita También quiero que griten Todo el estudio Los camarógrafos Los de arriba Los de abajo Y los del centro De Monterrey También ¿Quién cumpleaños? Te esperas Porque yo digo eso ¿Quién cumpleaños? ¡Miguel! ¡Apláudale a Miguel! Felicidades Le deseamos Felicidades Muchas Felicidades Muchas felicidades Llegó la hora del pastel Ay este show está bien rápido ¿Qué está pasando? ¿Me ayudan aplaudiendo fuerte? Una receta preparada ¿Con quién? Con mi yarini Bimbomba Esa soy yo Cocinar Hacer platillos Para todos mis amigos Seguro les va a encantar Así Miguel Una receta de sabor ¿Qué cosa? Hace feliz mi corazón Con bombones de colores Chocolates de a montones Mezclaremos con amor Un pastelito de coral Ahora viene mi mamá ¡Apláudale fuerte a su mami! Ella es su mamá postiza El día de hoy Doña Ayola Seguimos aplaudiendo El aplauso para su papá Pásale Chubis Pásale Chubis Vete Tú te levantas temprano Entras a las 3 de la mañana Él es tu papá Seguimos aplaudiendo Y ahora para completar Ellos no paran de jugar Claro Sean grandes los chiquitos Ellos son mis hermanitos Y los quiero por igual ¡Te conseguí una hermanita! Seguimos bailando así ¿Quiénes son? Mis abuelitos llegan ya Mis papitos nos llenan de regalitos ¡El aplauso para el abuelo! Y ahora sí todos aplaudiendo Porque el día de hoy Y ahora todo listo está Este pastel vamos a disfrutar Aquí te presento a tu familia El show del 7 Linda, divertida Y yo los amo de verdad ¡El aplauso para la familia de Miguel! ¡Qué bonita familia, Miguel Ángel! Ellos te acompañan siempre Y te quieren muchísimo Pero ahora Llegó tu turno de pedir El deseo que tú quieras Que si quieres un estudio nuevo Se te va a cumplir Que si quieres más tiempo Se te va a cumplir ¡Claro! Que si no quieres venir mañana Se te va a cumplir Lo que tú quieras Que si quieres 7 mil travesuras más Se te va a cumplir Por cierto, hablando de travesuras Si cumplen años igual que yo En abril, atención Porque tenemos un precio de remate Para los últimos horarios de abril No va a aparecer nada en pantalla Porque es una sorpresa Que está preparada para el día de hoy Todos los horarios que queden De abril En las 10 sucursales de travesuras Tienen un precio de súper remate El paquete les incluye todo Piñata, pastel, merienda Botana Arreglos de mesa Invitaciones Todo, todo A un precio espectacular Y si utilizan el código El Show del 7 Llevan 5 regalos en automático Últimas fechas de abril En las 10 sucursales de travesuras A un precio especial En travesuras Sabemos de fiestas ¡Siempre! Disculpa por el comercial Pero dije, es momento ¡Claro! Oye, disculpa La familia se tuvo que ir Porque tenemos otra piñata Andamos rentando Lo que viene siendo Paquete de niños Paquete de mamá De papá Con abuelitos O sin hermanitos Y abuelitos Gracias a mis papás A mi hermano y a Michelle Que ayer a las malditas 12 Me cantaron las mañanitas Muchas gracias Ma Pa Em Michelle Los amo Gracias por siempre estar Ay, ellos siempre Nosotros sí los queríamos traer Pero tú dijiste que no Que porque lloras mucho Sí Entonces, mira Te pusimos un pastel Con tu cara Ay, qué padre está Así se parece Pero a la momia Le dio mucha envidia Y ahí te quitó el lobo Una disculpa Una disculpa, Miguel Mira, trae todos los dedos embarrados Y me manchaste, mira Y digas que no Me amo mie, perdón Me amo mie Muy bien, entonces Ya pediste tu deseo Pide uno Que podemos escuchar todos Y pide otro Que sea nada más para ti Ok Primero, que es nada más para mí Ok ¿Cuál es? No No puedes saber ¿Habrá una velita ahí? Una velita La velita ya se fue La velita No, no, no Una velita Ya, ya pedí el para mí Ok Y choca Ahora Uno para que escuchemos todos Uno que escuchemos todos ¿Cómo? Doña ¿Qué metiche es la doña Yola? O es la mamá Es la mamá Ah, es la abuelita Ah, sí, es la mamá Que pronto Venga La nueva Etapa del show del 7 Con escenografía nueva Bueno, nuevo estudio Con Con más tiempo Y con nueva imagen La nueva etapa del show del 7 Que sea Que sea pronto Muy bien Bravo El aplauso para Miguel Y vamos a contar Todos, amiguitos Espérame, me faltó agregar algo Así Y nuevo elenco Ah, es Oye, pero A mí nada más me contrataron El día de hoy Ahí va Vamos a contar Amiguitos Amiguitos a la de tres Y contamos fuerte Una Una Dos Tres Bravo Y que sigue Mordida 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 Chiquitita Allá donde la mamá Miole Pero está algo lento Y así Para que no Pues quítaselo No No, claro que no Sí, sí Todavía falta un rato Y no me he tomado fotos Y así Sí, no No ¿De verdad? ¿Que me embarren? No ¿Y cómo si dejas que la parca te embarra? Y una porra A la mía 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 Miguel Ángel Miguel Ra, ra, ra Muchas felicidades Este es el show de Bimbomba y Ninjarín Que pueden contratarlo En la página del Facebook De Ninjarín y Bimbomba Oficial Así es También encontró Un integrante nuevo Que no ha hecho No ha hecho las palabras ¿Quién? Dani 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 Montoya Aquí está El paso del gusano Y se lo va a ser a Bimbomba Ah, Bimbomba Déjame El paso del gusano Una 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 Dos Ay, niños No vean esto Ani, mancachondo Cuéntenle aplauso para Dani Ay, no traigo chorri Ya ni se te olvidó Dani, no pará Una palabra Aquí está Aquí está Hola, hola Miguel Este, años de conocernos Miguel Amigo del alma De bastantes años Te deseo todo lo mejor este día Te deseo todo lo mejor Todos estos años Este, Dios te bendiga bastante Te admiro bastante Por todo lo que has hecho Todo lo que has trabajado Te vi crecer desde que estabas En antros En 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 shows En casa O sea, estuviste en muchos lugares Y verte ahorita en televisión La verdad que Es muy feliz De 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 mi parte para ti Estoy muy feliz Estoy muy feliz Y te deseo todo lo mejor Muchas gracias Bravo Yo también estoy muy feliz De estar aquí Muy feliz Que le haga el paso del gusano ¿Niñarín? Sí Vamos a jugar A un juego Que acabamos de innovar ¿Qué quieres? Cabeza de limón Es que Nomás para decirle Que no han pagado No han liquidado el show ¿No han liquidado? No Ya se acabó el show Gracias En la oficina En la oficina Es que fue convenio Ah Ok Muy bien Cállate niñarín Porque luego ya no nos mandan al travesura Recuerden que tiene convenio en las 10 sucursales de travesuras niñarín y limón Muy bien Vamos a jugar Y más en la de Escobedo Porque nos queda cerquita Les gusta mucho ir a travesuras Juárez A travesuras Santa Catarina A todos Ah, de carretera nacional Ahí está cerca también la casa La casa del patrón Muy bien Vamos a jugar A este juego innovador Que se llama El baile de los abrazos Se trata De que si yo yo doy el mando de decir Abrazo de 2 ¿Cuántos se tienen que abrazar? 2 Son bien inteligentes niñarín aquí Si yo digo abrazo de 11 ¿Se tienen que abrazar? Los 11 No, 10 Porque nada más son 10 De 11 no hay Ok Comenzamos Hay que hacer un círculo Como hagan una rueda Ok El mariachi loco Muy bien Y todos aplaudiendo el ritmo de la música Esa es el paso del canguro Ea, ea Ea, ea Miguel Omen, ea Ea, ea Miguel Omen, ea Ea, ea Ea, ea Abrazo de 5 Está bien resbalando el piso Que inteligente No perdió nadie Seguimos bailando Claro que si seguimos con la fiesta de Miguel Ángel Directamente desde el show del 7 Ay, si te quieres poner a hacer algo, niñarín Abrazo de 4 Ya perdieron Nunca nadie los quiere a ellos ¿Por qué? Siempre Se fueron agarrados de la mano Déjalo, me hace un favor Me hace un favor, la morra Seguimos bailando Aplaudan todos Ea, ea Abrazo de 3 Abrazo de 3 A mí se me hace Ay, Katy Eres bien leosa No quieres que hable Miguel A mí se me hace que a la momia quería abrazar a Jessy La Netflix Ay, perdón Una disculpa La plataforma La plataforma Que como quieran ni trae nada de películas Ahí va Seguimos bailando Abrazo, abrazo De 4 De 4 Ay, ay, ay A Mariana ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué pasó? ¿Que bailen el sonidito? ¿Quién? ¿Quién? ¿La Chubaquita y Dani? ¿Qué bailen el sonidito? ¿Quiérrala, Dani? ¿Quiérrala? Una, dos, tres Como valero, como valero Con una, tres, cuatro Dale la vuelta, Dani Dale la vuelta completa No, hombre Por atrás, por atrás Te amo, mío Como valero, como valero Con una mano Con una mano Muy bien El aplauso para los perdedores Quedan nada más cuatro participantes ¿Quién ganará? No sabemos Por eso en este momento Vamos a jugar a ¿Te puedes agachar, Miguel? Fíjate que este pantalón No sé por qué Lo siento muy justito Sí, no, se le ve muy justo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Abrazo de... Bueno, ahí cortito Giren Girando al ritmo de la música Girando al ritmo de la música Eso, eso Abrazo de dos Abrazo... Vieron cómo Mariana Mariana no te quiso abrazar Perdón, perdón Y es tu cumpleaños Algo me palpita con ella A poco A lo mejor tiene novio Y no te ha dicho Sí, yo creo que sí Otro barajito No Como quiera ya perdieron Porque Miguel es el cumpleañero Gracias Gracias Ah, ya Ah, ya la entendí Gracias Muy bien ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Qué te parece si vengo la otra semana? Ándale ¿Sí? Sí Vengo la siguiente semana Para festejar a todos los niños del mes Me parece perfecto Muy bien De la semana De la semana Vénganse todos Porque ya llegó la hora ¿De qué? Ya llegó la hora Córrele, córrele ¿Me puedes dar un pase? Ándale A los niños que vayas a tus fiestas Ándale Para que asistan al programa El show Del 7 Muy bien Pero ya llegó la hora Ya se está haciendo tarde ¿De qué? Es hora de mover los brazos ¡Váles arriba! De las hornos A mover los brazos Todo por aquí Los muevo por allá Y te doy un abrazo ¡Es hora de mover los pies! A mover los pies A mover los pies Los muevo por aquí Los muevo por allá Y los muevo otra vez Y es hora Arturo Por los detalles Por los detalles Gracias Ceci La otra Ceci Irene Fercha Fercho Daniela Paulina Raúl Adrián Y Michelle Y Michelle Todos ellos Todos ellos que ustedes No los ven aquí al aire Están detrás De este programa De televisión Que lo hacemos Con todo el cariño Gracias Por tanto trabajo Por tantas buenas cosas Gracias por esa sorpresa Gracias a mi familia Por su apoyo Gracias a mis jefes A Rubén Jordán A Velo Rosales A Ricardo Por darme la oportunidad De tener este espacio Junto con todos Mis compañeros Gracias por la oportunidad Y por confiar En mi trabajo Gracias a todos Camarógrafos Cabina Máster Que a veces No lo hacemos tan seguido Agradecerles Pero de verdad Gracias Aprovecho hoy Que es un día importante Para mí A mi familia Y a todos los que me rodean A mis amigos Gracias por todo A Zahel López DJ Que anda con una Y con otra Y con otra Pero es otra cosa De verdad Muchas gracias Gracias a ti Miguel Que te la sigas pasando Súper bien Hasta mañana Y pasado Y todo el mes Vamos a festejar Gracias Gracias Nos vemos mañana Mándale mensaje a Miguel Para felicitarlo A continuación El sabor del balón Estás en el canal correcto Por Canal 7